¿Preparados para la acción? Porque probamos Ghost Recon Breakpoint, lo nuevo de Ubisoft, un título que continúa expandiendo las paces de Wild Dance con la ambición propia de la compañía francesa. Ghost Recon Breakpoint es la nueva entrega de la saga de acción y combate táctico con énfasis en la tecnología militar de Ubisoft, basado en el universo de ciencia ficción militar de Tom Clancy y con un importante enfoque multijugador para hasta cuatro jugadores, aunque por supuesto puede jugarse en solitario. Ante nosotros tenemos un extensísimo mapa en el que se alberga una, de igual manera, extensísima cantidad de misiones, aunque la beta que hemos probado apenas nos deja probar un adelanto, una principal, una secundaria y varias menores. Lo más importante para quienes no estén familiarizados con esta vertiente de Ghost Recon es que se trata de un título mucho más exigente que otros similares, como The Division, ya que requiere un acercamiento táctico al combate. Es importante planear con alteración, estudiar el comportamiento enemigo, la mejor ruta de acceso al objetivo. Que no se os ocurra meteros a pegar tiros alegremente, porque ni en la dificultad más fácil aguantaríais vivos mucho tiempo. Tenemos gran cantidad de herramientas a nuestra disposición para realizar la operación con éxito, que van desde drones para explorar y marcar objetivos desde el aire, como buen juego de Ubisoft, gafas de visión nocturna e incluso habilidades, como opciones para sincronizarnos con nuestros compañeros y realizar bajas simultáneas. Es aquí donde brilla más Ghost Recon Breakpoint. Cuando estamos en una misión propiamente dicha, con nuestros amigos, planeando la estrategia, buscando la mejor manera de entrar, infiltrándonos o incluso cuando nos detectan y tenemos que abrir fuego, nos lo pasamos genial. Todo lo demás no nos termina de convencer tanto. Lo que hemos podido ver nos ha parecido bastante genérico, con muchos momentos de desplazamiento en los que no pasa absolutamente nada. Varias misiones se limitan a ir a un sitio y coger algo, algo tremendamente fácil si utilizas el sistema de indicaciones y tremendamente tedioso si lo desactivas. Y es que Breakpoint nos permite, como en Assassin's Creed, desactivar los indicadores y simplemente recibir pistas para ir al siguiente objetivo. Y con un mapatán absolutamente gigantesco, nos puede llevar fácilmente media hora ir de A a B y encontrar un coche escondido entre los árboles. Aún así, entendemos que hay jugadores que disfrutan con este realismo y está bien tener la opción. La verdad es que jugando con amigos todo es mucho más llevadero. Estamos siempre hablando e incluso haciendo el cabra y los paseos y las misiones de relleno se hacen mucho más llevaderos. Por supuesto, podemos personalizar a cada personaje para tener una escuadra especializada en diferentes tareas. Ubisoft ya le tiene cogida la medida a las consolas y técnicamente es capaz de ofrecer gráficos increíbles. Gossip Breakpoint nos deja con la boca abierta constantemente, gracias a sus entornos muy muy detallados, con unos sólidos efectos de iluminación y una increíble distancia de dibujado, algo particularmente destacable en un mapa tan gigantesco como éste. Apenas hemos podido ver cuánto van a dar de sí estos entornos, pero hemos visto que, además de albergar las misiones, cuentan con recursos que podemos usar para crear elementos que nos ayudarán a sobrevivir, ya sean curando nuestras heridas o mejorando nuestras estadísticas temporalmente. En Xbox One X, donde lo hemos probado, se mueve a 30 imágenes muy estables, salvo en el interior de la montaña, una especie de hub donde tenemos tiendas, misiones y además podemos encontrarnos con otros jugadores, algo habitual en muchos juegos actuales. Incluso si aquí hay caídas, tampoco nos parece un problema, ya que no vamos a disparar en este área. Ghost Recon Breakpoint parece poner un gran énfasis en la narrativa, contando con actores de renombre como John Berthal para encarnar a uno de los personajes, y aunque el conjunto de la historia parece interesante, lo que nos van contando los personajes no jugables nos da un poco de pereza. Hemos visto sólo el inicio, pero cuando una historia no te atrapa desde el principio, suele ser difícil que lo acabe consiguiendo. Ghost Recon Breakpoint es abrumador, para bien y para mal, y eso que todavía no hemos visto el jugador contra jugador. Estamos seguros de que jugando con amigos nos lo vamos a pasar genial, pero no podemos evitar tener la sensación de que Ubisoft está demasiado centrada en priorizar la cantidad antes que la calidad. Esto no quiere decir que el juego vaya a ser malo, ni mucho menos, solo que, en lugar de ofrecer un mapa gigantesco sin personalidad, pueden ofrecer uno más pequeño repleto de lugares icónicos. En lugar de ofrecer 200 misiones, de las que sólo 5 son memorables, ofrecer 30 mucho más elaboradas. Aun así, Ubisoft tiene su plantilla para hacer triple A, y sabe que esa base es muy entretenida, y Ghost Recon Breakpoint va a seguirla para ofrecernos una aventura en la que podemos invertir horas y horas y descubrir lo mucho que tiene que ofrecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!